Los trastornos alimentarios son enfermedades reales que se pueden tratar. Con frecuencia coexisten con otras enfermedades, tales como la depresión, el abuso de sustancias o los trastornos de ansiedad. Los tratamientos psicológicos y médicos son formas eficaces de tratar muchos trastornos alimentarios. Entre más temprano se diagnostique un trastorno alimentario, mejores oportunidades existen de recuperación. Los objetivos típicos del tratamiento incluyen restaurar la nutrición adecuada, lograr un peso corporal saludable, reducir el exceso de ejercicio y frenar atracones y purgas, comer en exceso y provocar vómitos. El tratamiento de un trastorno de la alimentación también debe abordar otros temas de la salud provocados por este, que pueden ser graves o incluso pueden poner en riesgo la vida si no se tratan por mucho tiempo. Si un trastorno de la alimentación no mejora con el tratamiento estándar o provoca problemas de salud, es posible que necesite hospitalización u otro tipo de programa hospitalario. Tener un enfoque organizado hacia el tratamiento de un trastorno de la alimentación puede ayudarte a controlar los síntomas, volver a tener un peso saludable y mantener tu salud física y mental. Manejar un trastorno alimentario puede ser un desafío a largo plazo, puede que debas seguir consultando a los miembros de tu equipo de tratamiento de forma regular, incluso si tu trastorno alimentario y los problemas de salud relacionados están bajo control. Específicamente eso vamos a estar hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y para eso ya se encuentra con nosotros la profesional, la licenciada Maura Rodríguez. Licenciada, bienvenida a Ola El Salvador. Muy buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar acá hablando sobre un tema muy importante que muchas veces lo dejamos de lado. Solo pensamos que es como que no aumentar de peso, no bajar, pero muchas veces hay un detrás de todo eso y lo dejamos avanzar poco a poco. Muy bien, licenciada, ¿qué le parece si empezamos definiendo qué es el trastorno de conducta alimentaria? Lo que son los trastornos de la conducta alimentaria son afecciones mentales, ¿verdad? Los cuales traen consecuencias muy graves a la salud médicas, psicológicas y tanto también que metabólicamente el cuerpo no funciona adecuadamente. Como, hablemos también acerca de las causas, ¿verdad? Porque yo le preguntaba al inicio que eso era más común visto en la adolescencia, ¿verdad? Pero que no significa que un adulto no pueda pasar por eso. Entonces, ¿cuáles son las causas por que se pueda dar un trastorno? Las causas realmente no están identificadas porque hay múltiples factores en ellos. Pueden ser, por ejemplo, biológicos, genéticos, pueden haber también muchas veces sociales, ¿verdad? Que van de la mano. Entonces, no es un factor identificable, un solo factor, sino que van inmersos a varios, como los que le comentaba. ¿Y cuántos trastornos alimenticios existen? Realmente, los que más atacan a la sociedad son tres, los que más se han identificado, que son la anorexia, ¿verdad? La anorexia es la bulimia nerviosa y es lo que es atracones de alimentos. Definamos cada uno de ellos y veamos las diferencias. Exacto. Por ejemplo, lo que es la anorexia, las características en esas personas se dan más que todo cuando la persona, ella, se restringe de todos los grupos de alimentos, no come casi, es mínimo la alimentación y ellas pueden llegar a una extrema delgadez y ellas no se ven delgadas. Ellas se pueden tocar, como me comentaban hace un momento, se pueden tocar y ellas no se identifican que están delgadas. Y es uno de los trastornos menos comunes, pero más graves. Y se pueden dar, sí se dan en los adultos jóvenes, ¿verdad? Y también normalmente en lo que es la adolescencia. Pero no significa, como les mencionaba, que esos trastornos no se vayan a generalizar más adelante, a no ser tratados al inicio. Esa es la anorexia. Esa es la anorexia. Y la bulimia nerviosa, esa, más que todo, esa sí se da, lo que sí se restringe mucho, hacen demasiado ejercicio, pero eso no significa que no va a comer, sí come, pero se dan dos situaciones. Se realiza el vómito o se realiza también con laxantes para eliminar todo aquello que ha consumido y no subir de peso. Y la siguiente, porque es muy interesante hablar de que no solamente un trastorno alimenticio es de alguien que esté muy delgado. Exacto, no. No es porque los que son los trastornos alimenticios no es déficit calórico o déficit de peso o exceso, no. Los atracones, eso se da más que todo. Por ejemplo, la anorexia, no les comenté ahí que eso se da más que todo, son las personas delgadas, ¿verdad? En la bulimia hay personas con sobrepeso normal y bajo peso. Y los atracones solo se dan en personas con sobrepeso y obesidad. Normalmente solo están tristes, estresados y todo es comida. Ellos se apartan para realizar esto porque a veces se rechazan ellos mismos, pero se da eso. Ellos no vomitan, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo se llama? Se dan atracones. Ellos pueden tener ya saciados y ellos siguen comiendo. ¿Puede haber una combinación de trastornos alimenticios que una persona pueda tener más de uno? Exacto, sí, claro que sí. Por ejemplo, está lo que es la bulimia. Este se puede dar, va mezclado con la anorexia, pero, por ejemplo, ella consume, pero los atracones. Se dan los atracones también. Ahí va el atracón, pero ella se vomita, ¿verdad? Se hace el estímulo de eliminar aquello, ¿verdad? Para no aumentar de peso. Entonces, ahí está el atracón y va la bulimia al de la mano. Aunque puede ser una persona con sobrepeso, obesidad, una persona normal y una persona con extrema delgadeza, hasta desnutrición severa. ¿Cómo se puede tratar? Realmente, eso es interdisciplinario, ya, dependiendo, se identifica, ¿verdad?, cuál es el trastorno que está presentando la persona y es interdisciplinario. Lo agarra lo que es un psicólogo, lo evalúa, ¿verdad?, dependiendo de ese paciente puede ir también de la mano con medicamentos, que ella es un psiquiatra, ¿verdad? Y ya de ahí vamos de la mano con nutrición también para ser un equipo, porque muchas veces estas personas se informan muchísimo. No es una información a veces muy específica, pero les gusta informarse muchísimo de la comida, porque le tienen una obsesión con eso, ¿verdad?, de mantener peso, cuidar el peso. Entonces, esas personas, por eso a veces se desahogan más con uno, un especialista, se desahogan más con el otro y se hace la combinación para llevar un mejor control. Por eso debe haber una comunicación también de los especialistas. Y, digamos, ¿hay algún familiar o algún amigo que está pasando por esto? ¿Cómo pueden hacer todos los conocidos para ayudarnos? Principalmente identificar las características, ¿verdad?, como, por ejemplo, uno, extrema delgadez, obsesión por la comida, todo es comida, todo es no cuidar eso, cuidar acá, pero se dan atracones, lo ven demasiado delgada. Por ejemplo, anorexia, las personas, las mujeres especialmente, ya no ven ni el periodo tampoco. Entonces, lo que es el rostro, ¿verdad?, también, pálido, anemia. Entonces, cuando ven estas ciertas características, es de llevarlo a un profesional, porque nunca le van a hacer con que cuesta llevar de la mano, ¿verdad?, entrar mucho en ellos. Y a un familiar lo único que puede hacer es aportarles en cuanto a llevarlo, ¿verdad?, a una ayuda profesional. Maura, ¿cuál es el papel de la nutrición en este tipo de trastornos de conducta alimentaria? Porque hoy, a través de las redes sociales, nosotros tenemos acceso a todo. Y yo hace poco me di cuenta que no la estaba siguiendo, pero me salió un video de ella en esta plataforma de TikTok, y salía que ella era anorexica y estaba compartiendo todo su proceso. Había recién salido de la clínica, estaba viviendo con la mamá, y me llamó la atención que decía, hoy es un día para vencer mi miedo con la miel de abeja. O sea, algo que nosotros vemos tan normal y que a veces integramos en nuestras comidas, quizás una cucharadita, dos cucharaditas, dependiendo del requerimiento energético de cada persona. Pero me llamó mucho la atención. O sea, ¿por qué la miel de abeja y cómo es el papel de la nutrición para tratar a estas personas? Porque si ella se miraba bajísima de peso, bajísima, demacrada podría utilizar esa palabra, porque en realidad ella se veía que quizás pesaba como unas 60 libras, delgada, delgada, delgada. Recién estaba saliendo de la clínica donde la sometió su familia. Entonces, ¿cuál sería ese papel? Por ejemplo, en cuanto a, como mencionaba, las situaciones, hay que identificar el factor y llegar, por ejemplo, a una persona. Bueno, en general todos tienen favor, ¿verdad?, lo que es la alimentación. Entonces, se debe de tratar y llegar al específico, por ejemplo, de la miel. Quizás a ella lo dulce la ha atacado mucho. Entonces, al final, por ejemplo, los atracones, hay ciertos alimentos que a ellos les llama la atención. Es de irles cambiando los hábitos de alimentación poco a poco, incluso cuando están con anorexia no se les hace una restricción total de alimento o el montón de alimentos, sino que a veces se les deja hasta seis tiempos de comida, siete tiempos de comida, a que vayan pausados alimentándose adecuadamente y lo que más a ella les llama la atención también. Hay ciertos miedos en ciertas comidas que ellas van venciendo y ahí se les va como integrando poco a poco más lo que a ella les gusta, ¿verdad?, para que vayan consumiendo. Ir quitándose ese miedo y ese pavor a los alimentos y les dejando ver de la mano que eso lo va a nutrir todo lo específico y atacarlos, como le mencionaba, en lo que más. ¿Y comienzan con papillas o cómo es el proceso para integrarse nuevamente? Dependiendo. Por ejemplo, si es con anorexia extrema, muchas veces se da alimentación enteral. Se dan alimentación enterales para enterales dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque ellas a veces vomitan, o sea, por ejemplo, la bulimia que ella tiene, que con alaxantes, vómitos, entonces ellas inconscientemente ya vomitan, se les regresa la comida. Entonces, al final es, a veces, como le digo, alimentación ya sea líquida, ya sea enteral. Licenciada, ¿cómo se sale adelante de esto? ¿Será que necesitamos un equipo? Y hablo de equipo incluyendo, digamos, a la familia, a un psicólogo, y es posible que yo la supere, ya me sienta bien y de pronto recaiga. Sí se da, sí se da muchas veces. Por eso tiene que ir mucho de la mano. La familia juega un papel muy importante, porque a veces, acuérdense que hay episodios, todo es bastante mental, hay episodios de ansiedades, ¿verdad?, de depresión, y muchas veces el apoyo de la familia, que siempre están con ellos constantemente, ellos se sienten apoyados y vamos avanzando poco a poco, porque es muy diferente y les cuesta muchísimo ir arrancando cuando no son empáticos la familia, ¿verdad?, y salir de esa situación muchas veces recae cuando no llevan el proceso adecuadamente, no sigan las indicaciones, y por eso es de la mano. Con el psicólogo, por ejemplo, con el especialista, si necesita medicamento, con el psiquiatra, todo de la mano y el familia estar pendiente de ello, porque a veces hay recaídas, por eso es de seguir, y hay etapa, ¿verdad?, de seguimiento que se les va brindando, y dependiendo, por ejemplo, cada semana, un seguimiento cada semana, de psicólogo, de la mano, dependiendo de la necesidad, para que no hayan esas recaídas. ¿Qué pueden hacer también los jóvenes que a veces tenemos algún amigo y vemos de que le vemos todas las señales de que está pasando por un trastorno alimenticio, tampoco tenemos mucha autoridad de, hey, te voy a llevar al doctor? No, sí, la verdad que a veces cuestan bastante, ¿verdad?, pero es de irle dejando ver a la persona de la importancia de esto. Al final, ellos muchas veces sienten que lo saben todo en cuanto a alimento, pero a veces inicia hasta con psicólogo primero, porque no le gusta el nutricionista, porque ellos lo saben todo. Entonces, al final es de ir integrándose poco a poco, y muchas veces cuesta más, ¿verdad?, pero es primeramente médicamente, apoyarle, insistirle, que es por su bien, ¿verdad?, dejarle ver esta parte, y ellos ya van tomando eso, ¿verdad? Como les digo, a veces con un especialista inicia, no directamente con nutrición, por lo mismo que le mencionaba. Y cómo podemos hacer para identificar estas señales, como pueden los papás estar alertas, o nosotros, como mencionaba Aisha, ¿verdad?, de nuestros amigos, porque de repente quizás todos nos reunimos a comer, pero hay alguien que no come, pero puede decir, no tengo hambre, o ya comí. No sé si empiezan con esas excusas, y si empieza desde chiquito, y viene a explotar en la adolescencia, porque no sé si tiene que ver que nuestros papás nos enseñan cómo comer. Entonces, no sé si va, si tiene como cierta influencia. La verdad que sí, a veces se desarrolla desde pequeño, ¿verdad?, tengo pacientes, por ejemplo, que a veces me comentan, ¿no?, a mí desde pequeño me dejaban que me comiera toda la comida, y si no me la comía toda, y era bastante comida, pues no me levantaba. ¿Y ahora qué? Ahora sufre de atracones de alimentos, porque le cuesta, él se llena, y él quiere seguir comiendo más. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo identificar el problema con atracones que tiene el paciente? Muchas veces se esconde, se esconde, se lleva la comida para su cuarto, es muy aislado, porque le da pena, le da vergüenza que lo vean comiendo grandes cantidades de comida. No les gusta comer con ustedes, otros también. Los pacientes, ustedes ven que ya comió, y sigue comiendo, y sigue comiendo, pero siente sentimiento de culpa al final. Ellos no se sienten bien con ellos mismos, pero no avanzan por esos atracones, por las emociones, estrés, no controlan. Eso es en cuanto a atracones. Y en cuanto a anorexia, van a ver la delgadeza. Ustedes lo van a caracterizar mucho, mucho, y van a identificar, si ustedes le preguntan, ¿cómo te sentís? ¿No te ves que ya está muy delgada? Y le van a decir que no. Entonces, y la bulimia, la bulimia va a ver que la persona constantemente, ella consume la alimentación, pero lo vomita. Lo van a ver siempre constantemente en el baño, vomitando, padece mucho de reflujo gástrico, y mucho excesivo, pero obsesivo de ejercicio. Se obsesiona demasiado, ustedes ahí van notando que no es algo normal, porque ella lo ve vomitando, y excesivamente ejercicio, ¿verdad? Licencia, hablemos bastante también acerca del proceso, porque posiblemente algunas personas están pasando por esto, y escucharon que alguien dijo, yo salí de esto en cuatro meses, y alguien, y yo ya llevo un año, y siento que no salgo de esto, entonces, ¿será que sí se puede medir, o para cada persona es diferente, y un logro a la vez? La verdad que es, es muy diferente cada caso, dependiendo del trastorno que tenga. Por ejemplo, el atracones, hay pacientes, dependiendo del exceso de peso que tengan, porque se da en sobrepeso y obesidad, es el avance también, y qué tanto tiempo han pasado, entre más rápido uno identifica, y lo es tratado, más rápido se va saliendo, con más anticipación, pero hay otros que ya llevan muchos años, ya, y ya en lo adultez, siguen con eso, ya llevan muchos años que tenemos que ir cambiando la conducta alimentaria, y va, aparte, qué tanto el paciente también va a ser accesible a esto, y qué tanto el paciente se va a ir acoplando también, todo depende cada paciente, y el caso que sea. ¿Esto se puede dar en niños? ¿Es posible que se pueda dar en un niño, no sé, de unos siete, seis años? Más que todo se dan los atracones, se dan los atracones, pero más que todo va impulsado por lo del social, la familia, ¿verdad? Y muchas veces ya viene también la genética, que el metabolismo lento, y aparte que la cultura, ¿verdad?, de la familia, y van aunando, y muchas veces no se identifica chiquitos, normalmente se identifican ya en la adultez, como el ejemplo que les puse de un paciente que tuve, bueno, el día de ayer, que me comentaba eso, ¿verdad?, que, bueno, es el atracón prácticamente, pero ellos no lo identifican así, sino que ellos, no sé qué me pasa, pero yo, pues, subo de peso, subo de peso, ¿verdad?, pero no sé qué es un trastorno, y realmente eso es. ¿Y sucede en mujeres embarazadas? ¿Puede llegar a suceder? Sí, porque posiblemente ella, antes del embarazo, ya tenía eso. Durante el embarazo, normalmente no. Hay muchos episodios, ¿verdad?, que se les va el hambre, el apetito de la mujer, en hormonal, en el embarazo se puede... O suben un montón de peso. Suben, exacto, es bien variable, pero si se da en este caso es más que todo porque ya la traía, ya se la había desarrollado, no directamente en el embarazo. Como padres, ¿qué podemos hacer con nuestros niños? Porque hablamos de que es algo que viene como una cadena, ¿verdad?, que posiblemente inicia en la infancia o en la adolescencia, y se desarrolla después. ¿Cómo podemos hacer en la familia para que esto no suceda? Porque es muy complicado saber en qué momento de la vida de un ser humano algo detonó que le causó un trastorno. Pero, ¿qué podrían ser esos buenos hábitos que podríamos llevar en familia para evitar esto? De pequeño, pues dejarle ver que no hay alimento bueno ni malo, sino que es la cantidad porción, y dejarles ver que el alimento es diariamente, ¿verdad?, que un huevito, frijolito, es por una manera más sana. No dejarle ver también porque hay pacientes que me dicen, por ejemplo, me restringían todo, me restringían a veces, no fruta tanta, exagerada, no eso, no decirle no a todo, sino que enseñarles las porciones adecuadas y en qué momento es también comer aquello calórico. No dejarlo ver que es lo máximo. Integrar la actividad física también, involucrar a los niños en la preparación de la comida, comer sano, porque a veces llegan los papás y me dicen, mi niño tiene eso, bajo peso, subida de peso, ¿y qué pasa? Le quieren cambiar los hábitos a él, pero uno no lo practica. Los papás tienen la soda, tienen alimentos no saludables en casa, entonces desde ahí tenemos que empezar. Desde el adulto ir educando y darle el ejemplo. Y integrar, como le menciono, la actividad física de chiquito, porque ahí se va integrando lo que son los buenos hábitos para que en la adolescencia, adultez, bueno, es la mejor herencia que les pueden dejar, ¿verdad? Lo que es la salud. Perfecto, podríamos dar los últimos consejos, licenciada, para tal vez alguna mujer o caballero que esté pasando por esta situación o tenga a alguien cercano que ve que está pasando por esta situación, que es difícil, pero que realmente con el apoyo de la gente que lo ama puede salir adelante. Así es, realmente, como le menciono, por eso a mí me encantaba hablar de este tema, porque muchas veces un tabú no se sabe que tengo, solo sé que, como le digo, que subí, bajé, pero no sé qué pasa en mí. Entonces, cuando ustedes sientan algo que no es normal, ¿verdad? Algo que ustedes sienten que están obsesionados, algo anormal, como las características que les he mencionado, acercarse a su familia, platicarlo y la familia siempre apoyar, los amigos apoyar. Porque yo tengo a la mayoría de pacientes que están en tratamiento y créanme que a veces hay pacientes que se rechanzan, no quieren salir porque todo es, no, ¿para qué te vas a poner a dieta? No, o sea, apoyar, no es porque no es por estética, que sí, eso nos ayuda, es un motivo para mantenernos bien, sanos, pero realmente es por salud, es de apoyar a aquel paciente siempre. Y a aquella persona que se sienta, yo le digo, amense en tal como son. Realmente sí nos vamos a cuidar más, vamos a hacer ejercicio para estar sanos, saludables, sentirnos mejor, nuestra autoestima bien, pero no rechacemos nuestro cuerpo, pues simplemente lo vamos a cuidar para poder tener un estilo de vida más saludable, ¿verdad? Así que no, cuando sientan eso, buscar ayuda profesional, psicólogo, ¿verdad? Nutricionista que van de la mano, porque a veces no es ni solo uno ni el otro, porque a veces son bastante valo mental, ¿sí? Lo psicológico. Maure, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos hacer para agendar una cita con usted? Yo me encuentro, tengo mi consultorio en lo que es en la colonia, en los edificios morados. Realmente es Medicentro de la Esperanza, todos lo conocen en la edificios morados. Pueden hacer mis redes sociales, me pueden encontrar como Nutricionista Maura Rodríguez en Facebook y Nutricionista Maura en Instagram y me pueden escribir para hacer cita al 7018-5139. Muy bien, ahí teníamos los contactos. Entonces en pantalla, ahí puede usted agendar su cita con la licenciada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con más de Ola.